Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Aniel Estamos aquí en Ciudad Carmín Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a... Sinceramente no sé qué vamos a hacer, porque tenemos creo que varias opciones Podemos ir por el túnel de igre Y volvernos cerca de Ciudad Verde y tal Podemos irnos a la ruta de la derecha La ruta... O podemos irnos al SSL Que creo que es lo que toca Creo no, lo que toca es irnos al SSL, ¿vale? Pero claro, el juego ha llegado un punto en el que se abre Que se abre y tienes varias posibilidades Como digo, si venimos por aquí a la derecha Vamos a tener la oportunidad Llegar a ruta 15, no sabía que era el número de ruta era Ruta 15 donde hay entrenadores A los que podemos vencer para subir de nivel Podemos avanzar por el túnel de igre Y llegar a otra parte Donde está Ciudad Verde Y todo eso Cerca de Ciudad Verde Donde consigues destello Para poder atravesar la Coda Oscura La Coda Oscura La acabo de llamar la Coda Oscura Creo que no se La Coda Oscura, ¿no? Coda Oscura creo que es en... Creo que es ahora que hay en Yoto Aquí se llama el Túnel Roca Creo que es el Túnel Roca Bueno, lo he dicho Que hay muchas opciones Y no sé por dónde ir, la verdad Uy, esa parece una Medium o algo Claro, tampoco sé a qué nivel está A qué nivel está A ver, vamos a poner el Turbo un momento A qué nivel está el Teniente Surge Porque es que igual vamos ya bien de nivel Y con lo del S.A.N. Vamos a subir también de nivel Y lo mismo Lo mismo Pues no tenemos que... O no deberíamos meternos ahora En todo el tema de rutas y tal Hola, niveles 30 Estoy en niveles 20 y pico Vale, vamos a hacer lo del S.A.N. Que es lo principal Y lo otro Lo podemos hacer en cualquier momento Pues bueno, si vemos que nos quedamos En niveles 27, 28 Pues igual hacemos eso también Y así Terminamos de dar ese empujoncito de nivel El S.A.N. es un crucero Que yo he nacido a Carmen una vez al año Y justo soy Por cierto Tengo a Diglett Debería poner a Diglett Debería poner a Diglett Debería ir Atrapamos a Diglett Llevo dos minutos y no he hecho nada Voy Voy, vale Tenemos a Diglett Sí, vamos a poner a Diglett En el equipo Vamos a poner a Diglett En el equipo Lo que no sé es a quién voy a quitar Quiero que Fluffy puede estar bien Porque es eléctrico Yo creo que voy a quitar a Rockcraft Yo creo que voy a quitar a Rockcraft Porque no tenemos nada que hacer con Rockcraft Sinceramente Muchas gracias a Rockcraft Volverás al equipo probablemente Pero No te veo la utilidad en este gimnasio Y el que has comentado Pues lo vamos a poner a Diglett Vale Y ahora Tengo alguna MT Tengo alguna MT De tipo tierra Tipo tierra Es el único efectivo Contra el eléctrico No tengo ni una sola MT De tipo tierra Puede ser que encontremos alguna Puede ser que encontremos alguna Porque el juego Como que te lo va preparando Te va dando MT Te va dando cositas Para ayudarte Puede que en el ese sea Encontremos alguna Que sea un terratemblor O algo así Estaría bien Contigo he hablado ya ¿No? Sí Hola El mar ¿Qué secretos por descubrir Guardará todavía este vasto lienzo azul? Mucho seguro Veo que tienes un ticket Barco delante pasa Se antes espera Uy por aquí te puedes ir ¿A dónde podrás ir por ahí? Hostias No voy a combatir Contra vosotros ¿No? No puedo ir ¿Tú también rojo? ¿Cómo es que los tres Hemos acabado en el ese sea? No de casualidad Yo ven a un ticket barco En una tómbola Decidió hacer este La verdad es que tuve mucha suerte ¿Y tú azul? No parece la clase de persona Que participa en el sorteo ¿Yo? Yo simplemente he comprado un ticket La familia UF tiene dinero ¿Sabéis? Que mi abuelo es famoso Y todo eso ¿Qué? ¿Tienes rojo? ¡Montju! Yo no sé para dónde se ubique Mon camaroteo Ojo el francés ¿Eso tío no era de Team Rocket? Están aquí Madre mía ¿Van a poner una bomba de barco? Team Rocket Por fin me los cruza Voy a derrotarles Y enseñarles que me manda aquí Ah está guapo esto Ay no ¿Por qué tenemos tan mala suerte? Ah qué guapo esto tío Aquí con los otros dos protagonistas Con el Team Rocket Qué guapo tío Me gusta Tu comérata está en este pasillo Lo hemos impuesto todo Para que puedas descansar cuando quieras Eh vale En el juego original El camarote era este Sí Efectivamente Sí Vale Aquí podemos venir a curar cuando queramos Vamos a ir enfrentándolos a todos Hay un montón de combates aquí para hacer Vale Ese señor quiere combatir Tiene un Huzhuz por ahí suelto Oh Ultra Ball La primera Ultra Ball Tiene un Huzhuz por ahí suelto Sí Puede ser que nos enfrentemos a él Oyes ¿Qué? Oyes ¿Cómo que oyes? Tiene un Huzhuz por ahí suelto No te atreves a entrar aquí Oyes ¿Cómo que oyes? Eh vale No tiras Huzhuz Hostia Chero Chero Nada que ver con el Huzhuz Hay un Huzhuz por ahí suelto Pero no combate Vale Hoja mágica Nada Eh García Fácil Chansi Pensaba que solo tendría un juego Eh Seguro Le va a quitar Más a la mitad de la vida Vale Me ha golpeado un poquito No pasa nada Me ha golpeado Ok Ahí lo tenemos Chansi es el 25 Chansi deja muchísima experiencia Hostia Que me he subido dos niveles Yo he subido dos niveles Antiaéreo quiero aprender a Onix Antiaéreo tiene 50 de potencia Pero tiene precisión Creo que renta más tumbas rocas Es verdad que tumbas rocas puede fallar La habilidad muy baja de fallar Pero puede fallar Yo lo dejaría como está Vale Magnitud quiere aprender Barbow A ver Le voy a quitar hidrochorro No sé si Barbow Huiscas Va más por especial o por físico Tengo una idea Era posible Menudo modal Le dice Pero sí señor Sí Hola Espero que tendremos buen tiempo Y un mar tranquilo Los siguientes días Este viaje será muy agradable Bueno Yo de viaje no me voy realmente Vale Podemos ir abajo Y podemos ir arriba Y podemos combatir Dicen que ha embarcado Un científico muy prestigioso Colaboró con el profesor Durante años No sé ¿Qué? Bueno, no sé Lo veremos ahora No te he visto la fiesta de inauguración del crucero ¿Dónde estabas? Pues llegando No había subido todavía Lefrairie 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 Vamos con todas Vamos a cambiar de Pokémon ¿Por qué? El tema Onix El tema Onix es interesante El tema Onix es interesante Si foda Es interesante que Lo voy a quitar de primera Pero Ahora En cuanto pueda Padrillo le ha subido a nivel Hateren Hateren que es psíquico Adra Vamos a ir con Charmeleon Tenemos la garra metal Eh Psíquico puro Vale Espérate Pues entonces es Hateren El que gana el tipo Adra Hateren es ala Es ala psíquico seguro No sé que aquí le haya hecho un cambio de tipo Vale Para terminar Tiremos el Legitum Vamos a ir con Flappy Voy a cambiar Porque si el Emilio está así A mitad de vida Acá creo que el Legitum Lo voy a cerrar en el otro mundo Pero Nosotros hay que arriesgar No, no hay necesidad Vamos a tirar Un par de unas voltios Un par de unas voltios Y No, pues un par de unas voltios No No, pues un par de unas voltios No Y cuidado con las reflexiones No se puede hacerle como Claro Porque el voltio cambio no cuela El voltio cambio no cuela Uuuh Si que cuela Si que cuela No me he esperado yo esa Vale Alguien que tenga Buena defensa 68 Ya, bueno Si Porque el vuelo Vamos a cambiar el Ligitum El Sarp Me ha quitado las cintas fuertes Eh, me da igual De acuerdo Eh, pago de Ligitum Bueno, me lo he querido Al Ligitum Vamos a ir a jugar Vamos a ir a jugar No hay que arriesgarlo Al mínimo Tenemos aquí un punto de jura Mucha pesquita Así que Nos lo tomamos Con muchísima carga Nos lo tomamos Con muchísima carga Ah, vale Solo hay tres camarotes aquí Vale Creo que ha reducido El número de camarotes El número de combates Para hacer esto más Más liviano Me gusta eso Eh, Onix Te voy a ir a ir a la primera Vale, porque Es que Onix Tiene muy poco ataque Efectivamente Tiene muy poco ataque 35 Comparar Vale La ficticia Arbuts Que justo estaba hablando De él Mira, tiene Más o menos ataque mixto 33 Ziggler Que ha salido con mala F Con mal ataque Que suerte a mí 4 No es un desastre Pero es poco Suponer de primeras Diggler Es un poco rápido Midorina Me apetece Midorina Me apetece Midorina Eh, claro Me apetece Midorina Pero si me encuentro Con un Diggler Contra Amparina Eh, problema Eh, de hecho Si me encuentro Con un Diggler Contra Amparina Sí, problema Con por ejemplo Contra Amparina O sea que sí Midorina Hola Si la ventana No estuviera tan altas Podría haber paisaje O no bello Debería crecer un poco Sí, todo El nombre del barco Ann Fue escogido en honor A la hija mayor Del campeón del barco ¿Lo sabías? No, no lo sabía Vale, esto lleva a la cocina Aquí había vallas Eh, esto no es una valla Exactamente Es un jugo de valla Que es como una poción Vale, y valla a ciguela Ok La variedad gastronómica Del barco se ha reducido Desde que Canto Se pasó 100% al veganismo A un recuerdo Cuando todavía se cocinaban Colas de slowpoke Yo no solo un niño Pero recuerdo que era una delicia Este, colas de slowpoke Uf, estamos muy atareados Este año queremos Deslumbrar de verdad Con todos los platos Hola No solo tenemos que alimentar Al pasajero Sino también al personal Y te aseguro Que los marinados fornidos Necesitan muchas calorías Algunos de los pasajeros Tienen un paladar muy selecto Por eso tenemos que hacerles Un menú personalizado A los veganos Los Pokémon nos ayudan a cocinar En mantener la cocina limpia No es más que no exijan un sueldo Ya, no lo muerto Y sería explotado O sea, lo muerto Vale, podemos subir o podemos bajar Eh, voy a bajar Porque el final del barco Digamos, es arriba Así que Bajamos primero Para encontrar una dispersión Mira tú que hay Y para combatir, ¿no? Voy a tener que combatir con ambos Pues este Ya habrá poco de tipo agua O con flash Pues este no combate Pero el otro sí Si viajo mucho por alta mar Tal vez algún día Puede haber con mis propios ojos Al vegetalio Lugia Lugia Los marineros no vivimos Son clavos en el pasado También tenemos Pokémon ¿Cómo que es? Ya, vamos a saltarnos Marinero Félix De grados Pokémon El mundo de la novena generación Solo última Vale, no manta su golpe Bien, vengo Vale Ahí está Sube el 27 Fluffy Y el siguiente es Poli World Ojalá Te voy a hacer Otro 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 cuerpo Electricidad está así Que se queda paralizado Otro 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 Acabo de sufrir tremendo engaño. Y yo aquí esperando que... Que evolucionase con el revestimiento mentálico. En este pasillo se encuentran los camarotes de los marineros. Están cansados de tanto trabajo, pero aún así seguro que no podrán enfrentar con combate porque... Entonces la utilidad del revestimiento mentálico es lo de potenciar ataques tipo acero. Vale, vale. Marinero del pescador. Y otro allí arriba me parece un cocinero. Los marineros en los combates nos sentimos como peces en el agua. Llevo al Fluffy a mitad de vida, pero... No es que Fluffy es lento, tío, y me atacan siempre. Pero no, no, y encima si era así mismo, bueno. A ver el carajo, vamos a hacer pico. Tres. Vale, he quitado la tontería de la confusión, se va a cargar el Zelda y voy a cambiar de Pokémon porque... Estoy viendo que se nos complica la tontería. Octillery. ¡Hostias! ¡Hostias! Lo pongo así porque mirad el equipo como está, ¿sabes? Derrida al agua. Por cuatro. Derrida al agua. Derrida al agua. Neutro al agua, el barbo. Y en Nidorina, pues... Pues va a ser el que salga. Va a ser el que salga. Nidorina. ¿Qué te hacemos? ¿Un colpillo brindoso? A ver si intoxicamos. Me ha colado, eh. Me acaba de hacer un crítico de un pocañón y me ha matado de un golpe a Nidorina. Es un que tiene 30 y 9 de defensa del cristiano. No, 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 no. ¿Uno, no, no, no? ¡Cuidado! Acaba de un golpe. Esto acaba de ocurrir esto. ¡Guau! ¿Un polpo cañón? ¿Un polpo cañón? He dado por hecho que el polpo cañón lo sale. Es especial, no sé si es especial lo físico, pero vamos Eh... Es que ni critico ni mierda Pero en serio, es que ni critico ni mierda Ha matado los golpes ¡Malmitud! A ver cuánto le pedimos ¡Malmitud 7! A ver si le quita más que la bomba fango Que le he quitado un buen poquito Algo más Eh... Cárgatelo de una Malmitud, ¿no? Cárgatelo de un killer y este Otra Malmitud 7, vale, pero sí, sí, claro Flipajos de color de hierroquina Flipajos de color de hierroquina Flipajos de color de hierroquina Vale, aquí no combate nadie más Soy de un prodigio Puedo cambiarte a uno de tus Pokémon por otro de valor similar ¿Qué te parece? Eh... No es el momento de un prodigio, no es el momento Aquí hay Hostias Uf, pensaba que no me iba a dejar moverme Uf Vale, aquí... No hay PC, ¿verdad? No tiene PC Juevenme del barco Sí puedo Sí puedo Y claro, el barco no va a desaparecer porque... Hostias Espérate, no, no, no No quería ir a Ciudad Verde Lo que no sé es por qué me ha salido el... El cursor ahí Vale, eh... No sé, eh, no sé Es que estoy flipando con lo de Nidorina Vamos a hacer como que está muerto Lo he dicho, eh Lo que dije en su momento Si en algún momento quiero coger algún pocón de estos por lo que sea Lo acabaré cogiendo, eh Pero vamos a hacer como que estamos así en medio loco y tal Vale, eh... Me voy a llevar un poco más eléctrico Porque he visto cómo está la cosa Mira, tengo esa Water que tiene absorción eléctrica Pues lo voy a llevar a Water Me voy a llevar a Water que tiene absorción eléctrica Vale Lo digo porque también puede ser útil luego con acercarnos al Teniente Sur Porque aunque al que no le puedes atacar con eléctrico Que es neutro al tipo eléctrico Lo que no puede recibir daño de... De ataques eléctricos Sigo flipando, eh Sigo flipando con lo de antes Lo de antes ha sido tremendo, vaya Eh... ¡Hola, señor! Vamos a combatir Eh, necesito hacer algo No te habrás mareado, ¿no? No, no me he mareado No me he mareado No, no te hagas algo así, por favor Con un poco de camino en mi historia Vale No, esto me ha volvido Va a aguantarlo Me va a quitar mi minicera Lo que he visto ahora Eh... Vale, le voy a soltar un Ecoboth Que lo tiene que cargar Y así potencio el Ecoboth para el siguiente turno Me ha parecido leer No, no me había aparecido leer nada No había leído que era, eh Pensaba que he ponido a Pokemon Niño atrás Joder, te voy a hacer el movimiento científico Que quita según la cantidad de PS El Trapi me lo muestra Vale Muy bien Falso tortazo Uh, confiaba yo en una... En una MT de tipo tierna Falso tortazo Bueno, para las capturas puede estar bien Para las capturas puede estar bien Bien Vamos a curar Y nos vamos al piso superior Y a seguir combatiendo, vaya Porque aquí... Aquí venimos a eso Aunque ya veis que... Hay menos combates de los que... De los que hay en el juego original Oye, tú pareces fuerte y hasta tiene competallas ¿Por qué te enfrentas a esos tontos de T-Rocket? Es verdad, claro Que estos T-Rocket por aquí también, eh Uh, que esto... Esto es cosita nueva, eh Esto es nuevo también Un restaura todo Hostias Un poco pronto, ¿no? Para encontrar uno ¿Qué clase de personal incompetente deja entrar al T-Rocket? Eso viene en la hoja de reclamaciones Hace bien, señora Hace bien, señora Pues... Aquí tenemos que usar T-Rocket Vamos a fuchar a Miriam Vamos a fuchar a Miriam Por cierto, eh Le hemos quitado... Esto que potencia los movimientos físicos ¿Qué lleva Onix? Mineral evolutivo Eh... ¿Otro con ataque físicos? Dile Estás contentado Pero no tiene gran cosa Eh... Watrell Watrell lleva... ¿Qué ataques tiene Watrell? Vamos a revisar un poquito Tiene su opción eléctrica con movilidad Tiene algo más de ataque especial que de ataque físico Que tampoco mucho Eh... Buena velocidad Luego tiene idea de vuelta Tiene picoteo Tiene chistro Vale, tiene varios ataques físicos Le puede ir bien a esa cinta ¡Vamos al lío! Este pasillo está cortado hasta que el T-Rocket termine su trabajo No me tuve Lo que he dicho Lo que he visto también es que no hay salida hacia la cubierta del barco No sé si la encontraremos ahora después Bueno, Kofi Kofi Lo va a aguantar y me va a envenenar Y me... Lo aguanta con poca vida Me hace crítico y me envenena ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no más? Madre mía, tío Polvillo y no quiere aprender Charminion 65 de potencia Un poquito más que calcinación Aunque no tiene cien de precisión Pero no tiene cien de precisión Voy a dejarlo como está Voy a dejarlo como está Eh... Dilleth quiere aprender Bumafango Mejor que Boca tolodo Pero vamos que... Con Dilleth Se lo hace por ahí para adelante Travis Eh... Bueno, Dilleth Y viene este momento, ¿no? Estrénate Estrénate y revienta este... Travis No, no Va a aguantarlo Le bajamos velocidad Cuidado Residuos Poco se queda Me va a envenenar También me han echado dos residuos Y me han envenenado La ropa ¿Qué porcentaje de envenenamiento tiene residuos? 10% 15% No debe tener mucho más, eh Toma el trabajo hecho No, pues tan malo no ha sido, amigo Tan malo no Dilleth va a evolucionar Inductrio Mientras está envenenado A ver, me voy a curar, eh Tengo dos Pokémon envenenados Está en plan Vale Un terratemblor de Inductrio Sí habría metado otra vez Busque arena Ataque molesto donde los haya Eh... Le voy a quitar la Bumafango A ver, que está muy bien que aprenda la Bumafango y tal Pero es que este Pokémon es ataque preciso Lo vamos a revisar ahora mismo 53 ataque físico 34 ataque especial ¿Y eso que tiene mala naturaleza en ataque físico? 81 en velocidad Eso no le va a faltar Por aquí, si no me equivoco, para la izquierda Había una salida a la cubierta del barco No sé si es que eso no... No lo han puesto en el juego o qué Pero debería estar ahí Porque ya el piso este de arriba Es el piso del capitán Pero este es el piso de... Bueno, en plan En cuanto atravesemos esto Llegaremos al... A donde está el capitán Empiezo a volver a embarcar en un barco En el que se vuelan criminales Ah, mi padre se va a enterar de esto Cuéntaselo, cuéntaselo a tu padre No sé qué será, pero cuéntaselo Vamos al lío Aquí está ahí delante Alguien importante de Team Rocket Pero todos los ánimos con el control De la región de Kanto Ya veremos Ya veremos Venga, canción Va a intimidar Lo calcín hacemos Aguanta con poquita vida Ácido Vale, no me envenena Gracias Venga, ¿qué más? Y Evul Igual es el Thor Es siniestro Tenemos ida y vuelta con Water Porque es que tipo lucha Tenemos el golpe roca Pero está intimidado el Charmeleon Mejor no hacerlo Luego, bueno Podría cambiar a cualquiera Pero tenemos a Water El coro ida y vuelta Vamos a probar También le saco más Bueno, basta Espera En ida y vuelta No le quita ni la mitad de la vida Vale, no pasa nada Sacamos el Charmeleon Y ahora sigue golpe roca Y debería matarlo Bien, bien jugado Bien jugado No puedes evitar la llegada No puedes evitar la llegada Del nuevo orden mundial Bueno, bueno, bueno Relaja, chica Vale, ya estaba el tiro Lo que está esperando Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Dios, ¿cuánta gente hay aquí? Rojo, entra en ese camarote que acaba con esa tipa Nosotros no nos desearíamos de estos masillas ¿Todo listo, hoja? Pero es que son un crimio de peligrosos y nosotros solo somos niños No me fastidies Pero no ves que tenemos Pokémon Ya me encargo yo, anda Curro rojo Entra en esa camarote Yo, ¿cuál es esto, tío? Esto está un poco Pues... Sí, con Charmeleon de primeras Podría ir a curar, pero ok Estamos prácticamente a tope Uh, esta es la científica ¿Esta no es la de Tesella? Lo preguntaré por último de la listilla ¿Dónde está el documento con toda la información sobre el Proyecto M? Nunca os lo diré Está bien oculto Dejaos en vuestras manos Estás jugando muy sucio ¿No es que nuestro jefe Giovanni fue uno de los principales inversores de aquel Proyecto? ¿Sabes la cantidad de pasta que metió? Precisamente por eso Aquel experimento fue un terrible fracaso El Proyecto M Espera, el Proyecto M es el Proyecto M No deja de ver que nadie hemos utilizado esta información para hacer el mal Minus el Team Rocket No me pagan lo suficiente para estas cosas Ah, tú eres la personita que está causando dolores de cabeza a mi subordinado, ¿no? Incluso derrotaste a la Unión Tail de Atlas El porro de Amarracho tuvo que llorar en la jefe para que no le degradara Voy a enseñarte el auténtico poder devastador del Team Rocket Vamos a llorar, señores Comandante del Team Rocket Patenea Tres jugadores Y ahora con Murkrad Ah, me curan Vale, pues ya está Vale, bajo un río ¿Se me ha dado crítico? Sí, se me ha dado crítico Eh, soy más rápido Vale, ¿qué? Arbok De Arbok, ¿qué sabemos? Sabemos que me va a intimidar Sabemos que me va a intimidar Arbok ¿Cuál es la Arbok? Podría sacar a Fluffy y meterlo en Volterhammer Y de ahí sacar a Barbos o el trío ¿Por qué se saca? ¿O puedo sacar a Barbos que tiene el agonizante? Barbos Barbos con Barbos Que no sé No creo que el Arbok 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 Más allá de que es un Pokémon evolucionario El Barbos no Bueno Aguantamos un golpe al menos ¿No? Pero si aguantamos Pero menuda hostia me ha pegado Vale, no le bajo precisión Lo he dejado a mitad de vida Me va a hacer triturar Que hoy vamos a tener que ir con Fluffy Vaya Doble cambio inesperado Weirdly Pede Vale, le queda Weirdly Pede y el Arbok ¿Cuál es el problema? Que Arbok cuando vuelva a salir a combatir Va a volver a ir Es el problema Y al Weirdly Pede este yo que sé, tío Voy a motivar Mira, va a ser muy bien Va a ser muy bien el volteo cambio Porque vamos a A sacar a un Pokémon que está envenenado Y que ahora mismo no nos iba a ayudar mucho A ver Weirdly Pede ¿Cuatro defensas? 28 defensas físicas 45 defensas físicas Es más rápido que Fluffy Pero es más rápido que Weirdly Pede La opción móvil Me queda poca vida Y tu barroca está súper picada Vamos a morir Lobo negro Para, para, para Buah, se lo ha quedado un riesgo Podría haber aprovechado quizás Para que no se las parroquias Pero no se los que viene Tiene la opción Estamos con el envenenamiento Con tóxicos Y con cosas así Estamos molestando bastante Estamos molestando bastante Vale, te voy a tener una furia Que tiene que ser la depresión Que estás muerto No, no, no Estos parroquias ¿Para qué? Para el árbol Para el árbol Y porque no tiene nada que hacer Quiero que le aguanto dos turnos más Con el tóxico Voy a tocarle con dos parroquias Pero no tiene nada para hacerte Vamos a llegar a la picadura Que no me quita mucho Volvemos a bajarle la velocidad A Willy Pede Muy efectiva No me va a quitar mucho No me va a quitar nada ¿Cuánto me quita el tóxico? No, no, no aguanto otro No aguanto otro No aguanto otro Eh... ¿Qué van a hacer? Me va a hacer muy efectiva Estoy mal, eh Tu trío Chica dura Creo que no está todo mal El castor evitado Lo hace perder salud Y ahora soy más rápido Que Willy Pede Eh... Podría ir con golpe bajo Pero no me lo voy a jugar Tampoco al golpe bajo ¿No? El golpe bajo Si no me golpea Si no me golpean No hago nada Vamos a querer Determinarlo Tampoco al golpe Tampoco al golpe Y fuera Willy Pede Vale, solo queda Arbor ¿No? Tenía tres Pokémon Solo queda Arbor Onix quiere aprender De Dragonaliento Yo es que esto no le ve mucho sentido Onix no tiene... Nunca he sabido Porque Onix aprendía Dragonaliento Nunca lo he entendido Y queda Arbor ¿Me va a intimidar? Sí ¿Lo voy a matar a un intimidado? No lo sé ¿Soy más rápido? Sí, eso seguro ¿Me va a hacer triturar? Sí, me va a hacer triturar Sé que me va a hacer triturar ¿Qué otra opción tengo? Water 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 Vuela de un plumado Vamos a ver Lo único que se va a usar a esta criatura Ha sido demasiado lejos Se lleva el golpe de la Santa Roca Que no ha sido mucho golpe Que no ha sido mucho golpe Hay que decirlo Sinceramente yo creo que esto es un matar o morir Esto es un matar o morir Ductrio O matas a largo o estás muerto O matas a largo o estás muerto Matas a largo Matas a largo Ductrio con dos huevos No he estado seguro No he estado seguro Porque me había intimidado Pues ahí está Con dos huevos Ductrio Con cierto Largo Que gana el tipo siniestro En este juego Me gustan los que son como tú Venga Water Va a evolucionar Anda Water va a evolucionar En Kilowatren Vale Ahora sí Es un poco más utilizable Porque entiendo Para hacer sentado subirán bastante Y el ataque No sé qué Y el especial o el físico Yo creo que el especial Ya veo Te gusta el rollito de impartir justicia Puede que hayas agoteado nuestros planes en este barco Pero informaré a nuestros colegios sobre ti Y te hará añicos Algún día expandiríamos nuestro poder Más allá del espacio exterior Hostia Qué frase esa ¿No? Muy buena referencia Muy buena referencia Es el anime tiene el juego Muy buena Lo habéis sido muy valientes Al plantarle cara al Team Rocket Siento que sois los alumnos del profesor Ni más ni menos Pero uno prodige incluso Al menos yo Ojo dice Bueno Está el flipado este ¿No? Podéis quedaros con esto Como agradecimiento Talador Bien No me das corte No me das corte No voy a tener que enseñarle corte a un Pokémon Se trata de un raro artilugio aventurero Que os permitirá cortar pequeños arbustos Vaya muy amable El Team Rocket se encuentra en este barco Todos a sus puestos He listo para batir al enemigo capitán De la orden y entraré en compadre Claro Leader Surge No es necesario combatir Estas jóvenes se han encargado de todo No se me pasa por echarme la siesta Bueno, trabajo entonces Habéis prestado un gran servicio a la patria Mejor me vuelvo a mi gimnasio Estos me ejercito sin cruzar a una vez también Que bien, tan patético Será mi siguiente víctima En mi lista de victorios El brazo El brazo Nosotros también deberíamos abandonar este barco Estamos perdiendo tiempo No sé si ahora voy Ahora voy con unos restos Con unos restos Que se van a llevar estos restos tan buenos Que me acaban de entrar aquí Termin lo me lleva Termin lo lleva al carbón Al Fluffy se lo vamos a dar Se lo podríamos dar al Fluffy Sí Y la gafas especiales Se la vamos a dar a nuestro amigo Kilowater No sé, vamos a mirar Kilowater Tú como vas de estadísticas y tal Es atacante especial este Pokémon Aunque ahora mismo Tienes lo que es físico Pero es atacante especial Bueno, ya llevo un poquito casi Lo contigo Kilowater De momento me voy del barco No podemos acceder a la cubierta ¿Puedo hablar con la científica que había aquí? ¿Pero encontrar algo? Ah Que ha desaparecido Vale Pues voy a estirar el tubo Que me noto un poco lento Y realmente aquí curamos Y se ha acabado el SSA Pues mira, pues un episodio aquí en el SSA Ni tan mal Hemos hecho combates Nidorina ha muerto Me la han matado con golpe A Nidorina Es lo que hay Cosa que pasa Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría Y ahora Eh, ¿por dónde es? Ah, vale Bueno, aquí no tenemos que usar el Claro, aquí no tenemos que usar el corte Porque Porque era Era bastante molesto Tener que usar el corte Cada vez que ibas al gimnasio Me parece muy bien Que eso lo hayan arreglado Por cierto Se me está olvidando Lo de los viales, tío Me voy muchas veces a curar Y se me olvida que tengo los viales, tío Bueno Eh No sé qué estaba diciendo Sí, eso Que no hay que usar el corte Para entrar al gimnasio Supongo que habrá que usarlo En otros puntos Si hay que usarlo Que no hemos visto Para hacer algunos sujetos Y tal Pues nada Este es el equipo Que eso nos ha quedado Eh El tío de Inter Surge Está al 30 Puede ser que hagamos La ruta de la derecha Que nos enfrentemos A los entrenadores De por ahí Para subir un poquito de nivel Bueno, bueno Sea como sea Voy a ver el siguiente episodio No en este Chicos Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!